¿Les molesta a Jesús? Yo pregunto, ¿por qué les molesta a Jesús a tanta gente? Porque les garantizo, y lo repito, lo que dije la semana pasada, si no fuera así, entonces las iglesias estarían llenas todos los domingos. Y no habría sitios en todos los lugares y habría que alquilar los cines, los estadios de fútbol, las plazas públicas, para que todo el mundo viniera a adorar a Dios y a ver a Dios y a seguir a Jesús. ¿No creéis? Pero porque Jesús molesta, entonces solamente un pequeño grupo viene, y aún a nosotros también nos molesta de vez en cuando. ¿No creéis? Y así sí. Si estamos honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer que Cristo nos molesta en muchas ocasiones. Y les digo una cosa, y eso es bueno. La gente debe decir, amén a eso. Jesús, moléstame esta mañana, muéveme, sacúdeme de mi silla, hazme sentir algo nuevo, quiero reconocer lo que no va en mi vida y quiero cambiar y quiero avanzar y crecer en ti. Amén. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Saben, esta pregunta ya en su tiempo, en el tiempo de Jesús, era una pregunta que estaba en el aire, incluso que Jesús hizo a sus discípulos. Dijo, oye, ¿qué dice la gente que soy? Pero después volvió la pregunta al revés y dijo, ¿y ustedes, qué decís que soy yo? Los argentinos, ¿de qué decís que soy yo? ¿Verdad? Una de las razones fundamentales por la que el Señor molesta y molestó en su tiempo es que justamente vino diciendo, soy el Hijo de Dios. Y la gente de su época, eso le hacía, no le hacía nada gracia. Le podía hacer la gente muy entusiasmado por los milagros, por ver a las personas sanadas, por ver lo que decía Jesús en sus enseñanzas, en sus palabras. Algunos dicen, tú tienes vida eterna y lo que sea, pero cuando decías, tú eres, cuando decías, yo soy Dios o soy el Hijo de Dios, que es lo mismo. ¡Uh! En la época no suena más muy bien eso. Bueno, ahora vivimos otra cosa, ¿verdad? Dos mil años después, se le preguntan a muchas personas, ¿y quién es Jesús? Y la gente va a responder mil cosas, y pocos van a decir, bueno, es el Hijo de Dios, o van a decirlo porque lo han aprendido en el colegio, en la iglesia, en la primera comunión, y después incluso en las iglesias evangélicas se les ha dicho, sí, Jesús es el Hijo de Dios, qué bien. Te sabes la lección, ¿no? Pero si realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo es que? ¿No les parece que hay mucha, hay una, cómo se dice, una, un desfasaje total en lo que uno dice, o cree, y uno que actúa en consecuencia? Porque si Jesús es realmente el Hijo de Dios, entonces, sígueme, dice el Señor. Si se le preguntara a cada uno de nosotros esta mañana, ¿quién es Jesús? Seguro que la mayoría contestaría, ¿cómo lo hizo Pedro en su día? ¿Recordáis el texto? Dijo Pedro ahí, y les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy? Yo. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había reconocido que Cristo era el Hijo de Dios en este momento, y eso iba a totalmente transformar su vida y cambiar su vida. Pero nosotros también muchas veces decimos la respuesta muy alegremente, ¿no es así? Decimos, ah, sí, Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor de señores. Ah, qué bien. Y eso lo sabemos y creemos en ello. Pero ahí está el dilema, la incongruencia de muchos. Creemos en ello, pero actuamos como si no fuera así. ¿No crees? Decimos creer en ello, pero no actuamos en consecuencia. Y ahí molesta. Hay algo que no va bien. Porque si crees que Jesús es quien dice que es, entonces no puedes seguir siendo el mismo, es imposible. Hay un ruido en los bichos ahí, a ver si te da. ¿Crees que Jesús es el Señor, dice Santiago en su epístola? Los demonios también creen, dice. Y ellos son mucho más listos que nosotros, porque no solamente creen, pero tiemblan. ¿Vale? Ellos saben perfectamente la realidad que está en Cristo. Cuando se habla de Cristo, empiezan a temblar, porque lo ven tal como es. Lo ven Señor de Señor sentado en el trono del universo. ¿Entendéis eso? Pero nosotros no lo vemos de esta misma manera. Entonces decimos, ay, Jesucito, qué bien. Yo el domingo iré, pero a lo mejor no. No sé. Bueno, a ver cómo me encuentro. ¿Entendéis? Pero los demonios temblan, porque tienen la realidad de Dios delante de ellos. Y nosotros no. Y entonces hay un desfasaje allí. La cuestión, ¿saben? Nosotros creemos que Jesús ha resucitado, ha muerto por nosotros, ha resucitado, pero también que volverá y nos juzgará. ¿No es así? Y eso molesta. La cuestión no será si hemos sido buena gente, si hemos ayudado a los pobres, o pagado religiosamente el diezmo a la iglesia. Eso no es la cuestión. Sino, ¿qué has hecho con mi salvación? ¿Qué has hecho con mi perdón? ¿Qué has hecho con mi misericordia sobre ti? ¿Qué has hecho con mi mensaje? ¿Con mis enseñanzas? Y cada creyente, tú y yo, tendremos que pasar delante del tribunal de Dios. Y esto molesta. Molesta no solamente a las no creyentes, que prefieren no creer en ello, que de ser molestado por ello. Pero a nosotros que hemos dicho, sí señor, queremos, sí, 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 vamos a ver. Pero a veces nos molesta esta idea, de que Dios tendrá que juzgar. Y cada creyente tendrá que comparecer delante del tribunal de Cristo, dice la Biblia. Wow, eso molesta un poco. Y Jesús pondrá en evidencia toda espiritualidad, toda hipocresía de la que se hará llamar la iglesia, pero que no es. Estamos estudiando esto en el Apocalipsis, el martes pasado, no miércoles pasado, los que pudieron estar aquí con nosotros, pues hemos hablado del capítulo 17 del Apocalipsis, donde de repente se juzga a la gran Babilonia que está sentado encima de la bestia, ¿no? Uf, no voy a entrar en los detalles, pero es sumamente interesante de ver eso, pero nos hace temblar, porque es la representación de todos los sistemas religiosos, incluso el cristianismo, entre comillas, de personas que viven la religión y que no viven una relación con el Señor personal. Entonces van a la iglesia, están sentados los domingos, o van a misa, o van a seguir muchas cosas, o van a Buda, o van a Mahoma, o yo qué sé, y están ahí sentados y haciendo sus religiones, pensando que cumpliendo con ciertas reglas y ciertas cosas, les será posible de entrar en el cielo. Y aquí vemos como en Apocalipsis de repente Dios le pone un zanjazo ahí encima de la que tendría que ser su novia, y que no ha sido su novia, sino que ha sido prostituta. Qué terrible es eso, ¿no? La que dice creer y que no es coherente con lo que dice ser. ¿Eres coherente con lo que crees? ¿De verdad? ¿Estás dispuesto en ser molestado por Jesús entonces? ¿Esta mañana? ¿Estás dispuesto en ser molestado en tu corazón esta mañana? No digo ningún amén, pero no importa. No importa porque ahí nadie les va a obligar. Solamente es cuestión de decir, bueno, estoy dispuesto a oír o no. Dice así, el mensaje que queremos dar es enseñar que Jesús molesta, molesta en su solidez primero. ¿Qué quiero decir eso con solidez? Con la fuerza, con la prestancia podemos decir que tenía Jesús como hombre. Estoy hablando de Jesús hombre, de Jesús que se hizo hombre. Era plenamente hombre, dice nuestro punto de fe. Era plenamente Dios, pero también era plenamente hombre. Es decir, que en su tiempo en el planeta Tierra, era como usted, como yo, un hombre físicamente, con sus pensamientos, con sus limitaciones, con sus tentaciones y todo lo demás. Era perfectamente como tú te puedes sentir y como yo me puedo sentir. Y esto ciertamente molesta en muchas maneras. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos una imagen de Jesús que es muy tipo Hollywood, de película. Lo hemos visto en película, lo hemos visto en dibujos ahí, por ahí. Y cuando nos imaginamos a Jesús, vemos un señor tipo sueco, ¿no? Con pelo rubio, con ojos azules. Guapetón. No muy fuerte, pero bien. Ronaldo, pero vamos, poco así, poco más hippie, ¿no? Y es la imagen que nos hemos hecho a través de las películas, de las fotografías, de las pinturas que se hizo. Obviamente es imposible representar a Jesús. La Biblia dice que no tiene nada para traer la mirada. Es decir, que aparentemente era un hombre totalmente corriente. Pero seguramente, cuando leemos entre las líneas, podemos descubrir que primero, por su oficio, que era carpintero, ¿no es así? Y por su naturalidad judía, ya tenía un rasgo de judíos. ¿De acuerdo? Bueno, probablemente moreno, así. No tanto como Edu, pero un poco así. No sé si tiene el pelo rizado o no, no lo sé, da igual. Pero ahora era judío, ¿no? Pero no solamente eso, sino que siendo carpintero, probablemente no era de los carpinteros de hoy en día, ¿no? Que van con su coche, su camioneta y sus instrumentos y sus cosas. No, ellos tenían que recorrer las cosas desde pequeños, tenían que trabajar duro. Seguramente que se habían hecho los bíceps ahí muy fuertes. Y Jesús era físicamente fuerte. ¿Por qué digo eso? Porque cuando le machacaron el día de su crucificación y de su crucifixión, antes de coger la cruz que pesa 60 kilos y que tuvo que arrastrar de un lado a otro de la ciudad para llegar a un sitio, hay que tener una fuerza. Miren, sí, pero era sobrenatural. ¿Qué va? Jesús era plenamente hombre. Así que podemos entender que físicamente era fuerte. Pero no solamente era físicamente fuerte, era sólido, fuerte y era valiente. Y en su mente, en su manera de ser, en su corazón, en su mente, era totalmente fuerte. Sabemos que estaba totalmente lleno del Espíritu Santo, ok. Pero era plenamente hombre también. Era también mentalmente, emocionalmente, moralmente, absolutamente fuerte. Sólido. ¿Entendemos eso? Porque para aguantar lo que aguantó el día de la crucifixión, hay que ser plenamente fuerte. Y les garantizo, no proviene del Espíritu Santo que estaba en él, sino de su persona como hombre. Porque se hizo hombre, absolutamente hombre, en este momento. Incluso cuando está en la cruz y dice, ¿por qué me has abandonado? No es el Espíritu Santo que le llene de alegría. Entendemos bien que es plenamente hombre en este momento y sufre hasta lo indecible. Hay que tener una fortaleza humana absolutamente descomunal para vivir esto. Y Jesús tenía esto en su interior. Pero dice la Biblia también que era plenamente humilde. ¿De acuerdo? Y era sencillo. Esa sencillez en su vida propia. En su manera de ser. Vemos que los hombres, nosotros adoramos, glorificamos a las personas que hacen hazañas. Especialmente ahora estos Juegos Olímpicos. Vamos a ver más de uno, pero bien. Que van a traer sus medallas, etc. Pero durante toda la vida la gente estamos buscando personas que sean mujer u hombre. Que sean perfectas, vestidas perfectamente bien, guapísimas. Y todo eso, estamos detrás de ellos. Después nos enteramos que han cambiado cuatro veces de mujeres. Que han metido la mano en la bolsa. Que moralmente es un desastre, ¿no? Pero bueno, no les perdonamos eso y seguimos votando por ellos. Incluso, a veces los políticos, ¿sabes? Y porque nosotros nos dejamos dislumbrar por esta belleza y tal. Jesús era todo lo contrario. Jesús era un hombre fuerte, pero plenamente puro. Plenamente hombres. Plenamente moralmente recto. Que extraordinario, ¿no? Y a la vez humilde. Y de esta verdadera humildad. El otro día oía un predicador diciendo estas cosas que eran muy interesantes. Porque dice, no, nosotros venimos humildemente delante de Dios diciendo, Ay, Señor, soy una porquería. No valgo para nada. Mira, soy sucio. Eso no es humildad. Eso no es humildad. ¿Sabes lo que es la verdadera humildad? Es someterte a lo que Dios dice de ti. Estás dispuesto a someterte a lo que Dios dice de ti. Eso es ser humilde. Y Dios cuando te mira a ti, te dice, Hija mía, hijo mía, te amo tal como eres. Yo voy a poner una ropa nueva sobre ti. Voy a poner una corona sobre tu vida. Ay, Señor, que va, que va. Es el momento de someterte a lo que Dios quiere de ti. Y eso va a cambiar totalmente tu manera de ver. Y de verte a ti mismo también. No vas a tener este orgullo idiota que tenemos nosotros los humanos, ¿verdad? Sino que vamos a decir, wow, ahora Señor, tu gracia me inunda de tal manera que me hace ser lo que tú quieres que sea. Ahora soy una hija, un hijo amado de tu parte, una hija de rey, de reyes, Señor de Señor. Eso es la verdadera humildad, ¿verdad? Y su mensaje era a la vez extraordinario y sorprendentemente simple. Al contrario de todos estos místicos de la nueva era que no entienden nada de lo que quieren decir. ¿No? Jesús decía las cosas, claro, que acá los propios niños podían entender. Y sin embargo no terminamos de escribir libros y libros y libros sobre lo que ha dicho. Porque sus palabras eran la verdad. Y la verdad es declarada de forma tantamente clara y sencilla como tú puedes después buscar más allá, más allá, más allá. Y nunca encuentras el final porque es tan extraordinario. Porque es como Dios. Es infinito. Y la verdad es maravillosa, es absoluta sobre la que tenemos que edificar nuestras vidas, dice el Señor. Y Pablo lo va a decir al romano, un texto que hemos leído justamente en el entierro durante esta semana. Y me volvió a llamar muchísima la atención este pasaje, dice, Pablo dice así. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Firmes, firmes en la gracia, ¿no? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Que la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice otro texto. Dice, no desilusiona, que es casi mejor entender. Porque yo no sé la esperanza que avergüenza, ¿qué es? Es decir, voy a la calle, hablo de Jesús y me avergüenzo de decirle. No, no. La esperanza que avergüenza es que tú has puesto tu esperanza en una cosa, ¿de acuerdo? Y después, no eres avergonzado porque tu esperanza cuando se revela, y cuando se revelara un día, cuando estarás tú con el Señor Jesús, te darás cuenta que hiciste extremadamente bien depositar tu esperanza ahí. Por eso digo, como un número de la lotería que dice, este es el número, no hay otro. Y cuando sale, exactamente es este que sale, ¿de acuerdo? No vaya a jugar a la lotería ahora para eso, ¿no? Pero con Jesús tampoco es una lotería porque la esperanza ya ha sido un hecho realizado hace dos mil años. Era una cruz, un Señor murió ahí, un hombre como tú y yo murió, y era el Hijo de Dios, y dio su vida por ti y por mí. Entonces, vale la pena apostar todo lo que estoy encima de Él. Eso es mi esperanza, ¿amén? Y cuando se revelará un día, este día, cuando nos morimos, o cuando Él venga, comprobaremos y no seremos avergonzados por haber puesto nuestra esperanza en otra cosa que no vale la pena. ¿Entendéis? Eso dice Pablo, porque la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, ya es una primicia, este amor, nos sentimos amados por Dios en nuestros corazones, entonces ya sentimos, oh, me parece que hice bien de poner esto en marcha, ¿verdad? Pero es continuo, nuestra esperanza tiene que ser puesta en marcha todos los días. En cualquier momento de tu vida, pasarás por un momento de dificultades, donde te encontrarás sin fuerzas, decepcionado. Es el momento de decir, tu gracia me basta, porque tu gracia va a producir en mí paciencia, la paciencia va a producir en mí una transformación de mi carácter, y esta transformación también me va a llenar de esperanza. Y esta esperanza, un día comprobaré que es auténtica, que he apostado sobre lo correcto. ¿Entendéis eso? Hemos visto esta semana pasada, que para que uno oiga con claridad el llamado de Dios que nos dice, sígueme entonces. Si yo soy el Hijo de Dios, como tú pienses, como tú crees, entonces sígueme. Eso es. Sígueme. ¿Es complicado el mensaje? No. Si Dios, si Jesús es Jesús, y si Jesús es quien dice que eres, y que te viene a ti y te dice, sígueme, hay que pensar mucho más ahora, ¿no? Es sí o no, ¿no? ¿Es complicado el mensaje? No, obviamente que no. Pero hemos visto, para que oigamos este mensaje con claridad, el llamado del Señor, hay una condición. Sígueme, pero solo tiene que haber una condición. ¿Sabes cuál es? Para que tú puedas seguir al Señor, ¿cuál es la condición? ¿Cómo? ¿Deja todo? No, todavía no. Vamos a ver. Hay una condición que nunca pensamos en ello, pero, ¿sabes? Jesús no permite a nadie que le siga sin que cumpla esta condición. Y uno va a decir, oh, tenemos que amarle, tenemos que hacer esto, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que... No, 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 no. Sígueme. Pero hay una condición, ¿sabes cuál es? Es saberse pecador. Es una condición. Nadie puede seguir a Cristo si no se da cuenta que es pecador. No será posible para ti seguir a Cristo si no eres un auténtico pecador. ¿Lo hemos visto en el pasado? ¿A dónde ha ido Cristo? A casa de Mateo. ¿Y con quién estaba? Con los publicanos. Y vemos que nosotros, que no eran publicanos, empezaron a criticar, y dijo Jesús, yo he venido para aquí, para los pecadores. He venido para ellos. Poco se encuentra, si usted dice a ti, sígueme, y dice, sí, ay, Señor, me parece que soy buena gente entonces para seguirte. No vale. Cuando dice, sígueme, y dice, wow, pero yo soy pecador. Jesús se mira, se ríe, se ríe, y dice, sí, justamente he venido para eso. Justamente he venido para eso. Que hayas seguido a Cristo ayer no te califica para seguirle hoy. Hoy Jesús te vuelve a decir, sígueme, y el requisito, requisito, es que seas pecador. ¿Entendés eso? Un poco, el pastor te está rogando de esta manera, un poco raro eso, ¿no? Sí, para seguir a Cristo hay que ser pecador. No hay manera. La semana pasada hemos visto el llamado Mateo, como después de haber sido llamado por Jesús, haber oído su llamado, y como de inmediato le siguió. Dice así, rápidamente vamos a recordar el texto, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores, y les dijo, seguidme y yo os haré pescado de hombre. Entonces ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Eso es escrito por Mateo. Simple, ¿no? Jesús viene y ve a unos pescadores que están ahí, igual que hizo con Mateo, lo hace con los otros, y viene y dice, eh señores, sígueme. Y el texto dice, al instante, dejando las redes, le van a seguir. Paz. Ya está. ¡Qué bien! Y incluso dijeron, dejaron al padre. El padre con quien tenía el negocio de las pescas, que tenía la, ¿cómo se dice? El, el, el oficio familiar, ¿no? La, el chiringuito ahí, el, el negocio familiar, sí. Que el padre había creado con la sudor, el sudor de su frente, y había trabajado, y dice, ahora por fin lo voy a entregar a mis hijos. Y los hijos estaban, y sí, hemos aprendido y vamos a, a coger este negocio familiar y lo vamos a llevar adelante y lo que sea. y de repente viene un desconocido y le dice, sígueme, y la gente le ha plantado el trabajo y le sigue a él. ¡Uh! Tantas veces he oído este mensaje, deja plantado todo y sigue. Deja tus redes, deja tu bar. ¿Verdad? Hemos tantas veces oído eso. Recuerdo bien que en la época, en mi época, cuando yo era joven, hace mucho tiempo, ¿Verdad? Los predicadores predicaban de esta manera, y además con muchas énfasis. Yo sé que en América Latina más énfasis todavía. Gritan literalmente al micrófono, pero nosotros no. Somos un poco más tranquilos. En Suiza era más tranquilo, pero decían lo mismo. Si tú quieres seguir a Cristo, deja todo y síguela. Deja plantado tus estudios, tu trabajo y dedícate a seguir al Señor y a servirle y punto, ya el Señor volverá y ya verás. Y muchos se lanzaban así, de esta manera, a seguir a Cristo de esta manera. A la manera que nos enseña Mateo, podemos decir. Es decir, sigue a Cristo, no razona, no piense, tú olvídate de todo, haz que tu cerebro sea totalmente en negro y sáltate al vacío en los brazos de Jesús y Él seguirá conduciendo tu vida. Ese era el mensaje de muchos predicadores y a veces los oímos todavía, ¿verdad? Y pensamos que si así está bien, eso es una prueba de fe total, de lanzarse de esta manera. Y tantas veces he oído de eso, es verdad, es verdad que el mensaje puede tener un aspecto muy importante. Dice ahí tú, deja tus redes, deja tu barca y hay tanta gente que están enredados en la amargura, en ambiciones personales, en proyectos propios, en sueños centrados sobre sí mismo. Mis cosas, mi trabajo, mi destino, mis no sé qué, mi familia, mis hijos, mis no sé qué, todo es mis, mis, mis. Y tantos intentan seguir a Cristo enredados por completo en todas estas cosas y es imposible seguir a Cristo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Es imposible. Es tremendo lo que podemos enredarnos tantos intentan seguir a Cristo pero están enredados en tantas cosas. Pero Jesús le dice a Mateo, recuerden, sígueme y punto. ¿Tan complicado es? No lo es si entienden quién es aquel que te llama a seguir. Es decir, no es complicado si tú entiendes quién es quien te llama a seguir. y Mateo lo sabía perfectamente. ¿Saben? ¿Saben dónde está la diferencia? Porque Mateo se dirige hacia los judíos y el escrito de Mateo es para los judíos mientras el escrito de Lucas, de Evangelio de Lucas es para los gentiles, para los que no conocían nada de Dios porque tiene un concepto de Dios muy como nosotros en nuestra sociedad moderna. Por eso a veces es más fácil para un no creyente leer el Evangelio de Lucas que de leer el Evangelio de Mateo. Si veis un judío dale el Evangelio de Mateo porque el judío ya ha sido enseñado desde su pequeñez en muchas cosas y Mateo se refiere muchas veces a esta forma de enseñarse como si un Evangelio hubiera sido escrito exclusivamente para los católicos. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que no se explicaría del Evangelio porque se supone que el católico ya lo sabe pero sería un Evangelio dedicado a corregir el pensamiento del católico y ponerlo en la justa dirección. ¿Me entendéis? No existe tal Evangelio. Está más bien el Evangelio de Lucas de Juan y los cuatro Evangelios nos pueden servir para eso. ¿De acuerdo? Pero bien vuelvo a decir que Mateo se dirigía a los judíos y los judíos ya en su concepto sabían que un día iba a venir un Mesía y que a él teníamos que seguirle porque él iba a liberar a su pueblo. ¿Ok? Iba a ser el descendiente de David iba a ser el enviado de Dios iba a ser Dios en medio de nosotros. Todo eso lo sabían los judíos y cuando aparece Jesús era creer en él o no creer en él. ¿Entendéis? Pero creer que era el Mesía o no creer que era el Mesía y si no crees que era el Mesía pues hay que eliminar este porque es un falso. Y si crees que era el Mesía pues hay que dejarlo todo porque es el Mesía. Así de simple. Era sí, sí o no, no. ¿Entendéis? Entonces no se podía estar entre los dos aguas ahí. O tú crees o no crees y por eso la pregunta que se hacía originalmente en los hechos de los apóstoles vemos cuando los apóstoles preguntan a las personas ¿Tú crees que Cristo es el Hijo de Dios? Y entonces dice sí, yo creo bueno, paustito vamos a bautizar porque ya sabían totalmente lo que significaba eso creer en Jesús ¿De acuerdo? Nosotros no nosotros hemos sido educados en una sociedad que no nos ha enseñado nada de eso o que nos ha enseñado un falso Jesús entonces tenemos que volver a ponernos a la escucha de quién es por eso cuando Jesús se presenta a Mateo y cuando Mateo explica cómo se convirtieron todos estos al final dice y les siguieron dejaron plantado todo y ya lo han seguido ¿Entendéis? Pero nosotros somos gente mucho más racional tenemos que saber y que nos explican las cosas y eso no es malo ¿Vale? porque tener fe no es dejar tu cerebro al lado no es dejar tu inteligencia al lado todo lo contrario Dios quiere explicarte las cosas y quiere decirte y quiere comprobarte las cosas y tu fe va a estar sentada sobre un razonamiento mucho más firme y lógico la fe es algo lógico ¿Tú sabías? no es creer en algo que no tiene sentido por ahí te piden que tú creas en cosas que no tienen sentido que no tienen lógico que no tienen apoyo histórico que no tienen apoyo de ninguna manera hay que creer porque todo el mundo cree y porque eso es mis abuelos mis bisabuelos han creído pues hay que creerlo no señores momento yo quiero creer cosas que son comprobadas que son auténticas que son verdaderas no quiero creer en cualquier fantasía ¿estamos de acuerdo? entonces Lucas va a explicar por eso Lucas lo va a escribir otra vez vamos a ver dice así vean la forma de Lucas un poco diferente ha acontecido que mientras la multitud se agotaba sobre él para oír la palabra de Dios estando Jesús junto al lago de Genezaret vio dos barcas que estaban en la orilla del lago pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes ¿ves la situación? es mucho más mucho más precisa ¿no? ahí con Lucas y subiendo en una de las barcas que era de Simón pidió que se separaran de tierra un poco y sentándose enseñaba la multitud desde la barca así que pasó no se sabe cuánto tiempo Jesús explicando enseñando a las personas ¿ok? y ahí estaba un tal Pedro con sus hermanos los pescadores escuchando estaban trabajando con las redes así pero escuchando a ver wow ¿qué está diciendo este hombre? y durante un largo tiempo nos llamó si en una hora como el pastor Filipe que nos tiene empezado los domingos una hora o si es todo el día o si al menos no lo se sabe pero se sabe que Jesús estuvo enseñando escuchando hablando de las palabras de Dios ¿de acuerdo? entonces ellos estuvieron ahí escuchando oyendo lo que estaba diciendo Jesús y cuando terminó de hablar ahí viene el momento cruciado al final Jesús 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 va a poner en práctica lo que acaba de decir porque se vuelca hacia Simón y le dijo sal a la parte más profunda y echa redes para pescar ¿entiendes la situación? después de la enseñanza Jesús dice voy a ir contigo Pedro vamos a pescar juntos es como si dijera voy a ir contigo al negocio tuyo voy a ir contigo a la tienda de música voy a ir contigo a venderlo como se dice los hot dogs perrito caliente ahí ay señor pero no hemos venido nada no te moleste que eso no va no funciona es terrible deja que voy contigo porque tú vas a ver que lo que acabo de decir que soy el hijo de Dios lo que acabo de proclamar ahí con mi voz y todo el mundo está ahí y dice wow que bien que fantástico pero a ver lo vas a comprobar ahora en tu vida personal en tu propio negocio en tu propio entorno en tu territorio natural ¿no? como dice en tu cosmovisión dirá lo otro bueno va bonito eso es decir en tu entorno vas a poder ver como lo que he dicho es real que soy el hijo de Dios wow la enseñanza lógica de la palabra de Dios es necesaria para que la gente despierte a las cosas de Dios la fe viene por el oír dice la palabra la palabra de Dios tenemos que enseñar que anunciar que predicar que explicar a los europeos especialmente pero a todo el mundo en particular lo que es de la palabra de Dios de lo que es la enseñanza que es que es Dios quien es Dios como se revela y todas estas cosas es absolutamente necesario que empecemos a explicar las cosas a las personas que es lo que vino a ser Cristo quien era que es lo que vino a ser porque dio su vida en la cruz y porque resucitó y todo eso y al final podemos decir ¿tú crees? ¿de acuerdo? pero primero hay que explicar todo ¿saben? desgraciadamente hay personas que creen cualquier cosa sin preguntarse si realmente sí, sí o no no incluso gente que viene a la iglesia y apreciamos mucho su su espontaneidad de decir ¡ay qué bien! pues yo creo en Jesús ¡ay qué bien hermano! sí, es muy bonito pero ¿saben? tu fe tiene que estar identificada sobre algo más que simplemente una fe pues en el aire sin conocimiento sin nada sé que es bonito eso pero no basta ¿saben? es necesario que tu fe esté acentada sobre lo que dice la palabra de Dios que es la verdad absoluta ¿ok? porque mañana puedo venir yo le digo mira señores vamos a ir a la Virgen de Candelaria a llevarles unas flores porque es muy bonito porque vamos a identificarnos al pueblo y porque vamos a ser como al pueblo le gusta y entonces todo el mundo me va a seguir como unas ovejas tranquilos muy buenas que sois ¿y si que no? y vas al infierno si no me sigues no, ¿me entendéis? es decir que que hay mucha manipulación en las iglesias porque la gente no sabe y no se pregunta y porque siguen como ovejas tranquilas ahí como que les han quitado el cerebro y que hicieron de ellos unas ovejitas muy obedientes y muy bonitas señores despertemos ¿de acuerdo? es necesario que empecemos a despertar y a preguntarnos dicen vamos a ver lo que la palabra de Dios dice lo que el Señor Jesús dice y tantos cristianos dicen que creen en Jesús de forma mística pero no saben nada de él no leen la palabra no estudian la palabra solo viven con los sentimientos y porque se sienten un domingo de repente tocada en sus corazones ay Señor me han hablado que bien que bien pero después no saben nada de la palabra ¿ok? y no pueden vivir de los sentimientos es imposible ¿de acuerdo? oye yo no digo que el Señor no toca los sentimientos claro que lo hace los sentimientos son parte de nuestra vida ¿vale? pero no podemos vivir de ellos tenemos que vivir de la realidad de la verdad de la verdad anunciado revelada en su palabra ¿ok? eso es muy importante da lo mismo si Jesús es de Nazaret o si Jesús es de la Virgen de Candelaria para ellos viene a ser lo mismo creen simplemente y ya está y no se preguntan entonces creen el domingo y después toda la semana piensan en otras cosas no, no señores Jesús se quiere revelar y lo hace a través de sus palabras y quiere mostrar y quiere venir en tu vida quiere entrar directamente en tu propia vida Jesús no solamente ha explicado la teoría pero ahora pasa a la práctica y le dice Pedro ven que vamos a pescar juntos entonces Pedro que tiene muchas experiencias sobre lo de la pesca porque a los pescadores eso no les va a enseñar lo que tienen que hacer y viene y dice hemos trabajado toda la noche hemos trabajado como locos lo hicimos perfectamente bien y redes vacía no ha funcionado hemos seguido todos los cursos posible imaginable para salvar nuestro matrimonio y al final redes vacía hemos intentado eso y aquello y al final redes vacía hemos hecho todo lo que queríamos hacer en nuestro negocio y redes vacía hemos hecho todo lo posible para que nuestros hijos anduvieran en la fe cristiana y al final redes vacía no ha funcionado y Jesús dijo deja que voy contigo deja que voy a ir contigo voy a meterme en tu vida ¿estás de acuerdo? voy a acompañarte donde tú estás ¿estás de acuerdo? amén primero está la información el oír sigue sigue pasa la diapositiva sí y cuando lo hicieron se agarraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se cumplían entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas y de tal manera que se hundían a ver esto que hizo Simón cayó a los pies de Jesús diciendo apártate de mí Señor que soy un hombre primero pasa a la otra primero está la información la información que tienen que dirigir pasa pasa está la información ¿de acuerdo? primer paso ellos recibieron una información de parte de Jesús fue explicado la palabra de Dios estuvieron escuchándola lo que sea después está la inspiración del Espíritu Santo es decir que el Espíritu Santo ya empezó a trabajar sus corazones dice que la gente estaba maravillada por sus palabras algo era más allá que iba que simplemente un discurso político era algo más en Jesús había palabras de vida eterna y lo que decía ahí ya estaba conmoviendo a las personas en sus corazones ¿ok? pero después viene la implicación Pedro vamos a pescar una invitación a seguirle ¿no? pero y después la implicación dice Pedro Jesús ya hice todo lo que podía hacer y mis redes están vacías hice todo lo que podía hacer en mi matrimonio en mi trabajo en mi enfermedad en mis hijos redes vacías Jesús es bonita tu enseñanza los domingos voy a escuchar al pastor Filipe que habla de forma tan maravillosa pero redes vacías Jesús yo vivo una realidad una realidad que es bien distinta a la que vivo dentro de la iglesia los domingos por la mañana que todo es muy bonito mi realidad de vida cuando estoy solo cuando estoy por ahí cuando estoy trabajando cuando estoy ahí con mi familia es muy distinto mi problemática mis problemas Jesús no le dice a Pedro deja todo y ven y sígueme no le dice yo voy contigo yo voy contigo ¿de acuerdo? quiero ir de pesca contigo quiero entrar en tu vida quiero acompañarte en tu matrimonio tus negocios tu enfermedad ¿me dejarás? y si puedo ya hice todo lo que tenía que hacer pero sobre tu palabra lo haré otra vez y se va y sabemos que pasó el auténtico milagro ocurre el milagro es la intervención ¿no? el cambio lo sobrenatural que se hace natural de repente lo que no podemos hacer nosotros que de repente Dios hace nuestras vidas que de repente se manifiesta en una manera concreta y directa en nuestras vidas y Jesús le dice mira como yo arreglo las cosas y las redes están llenas a romperse tú quieres que tus redes se rompa a llenarse de las cosas que Dios te quiere dar y hacer pasar y vivir y después viene la iluminación para terminar ¿qué significa eso? Pedro cae de rodillas ¿por qué? porque de repente después del discurso después de haber invitado a Jesús a venir con él después de ver lo que está haciendo tiene que caerse de rodillas y de reconocer que es el hijo de Dios que está aquí y no solamente eso pero también se va a mirar a sí mismo y va a decir apártate de mí que soy pecador y Jesús le dijo si es verdad vete por ahí son pecador vil pecador no Jesús le miro le dijo mi especialidad son los pecadores o más bien son los pescadores pecadores es mi especialidad que en realidad tú no podrías venir y seguirme si no te encuentras como pecador ¿entendés eso? y por eso después le dice sígueme haré de ti un pescador de hombres wow ¿podría imaginar Pedro lo que realmente significaba eso? no creo en este momento es imposible sin embargo ellos y él dejaron todo y siguieron a Jesús de verdad fueron discípulos del Señor Jesús no podía esperar imaginar en este momento que impacto tendría Pedro en la vida de millones de millones de personas simplemente por decir ok lo dejo todo y te sigo pero tuvo que pasar probablemente por esta experiencia de reconocer a Jesús como Señor y de reconocerse a Él como pecador soy pecador pero si tú me dices que te tengo que seguir te he seguido entonces porque tu gracia va a transformar mi vida y va a iluminar mi vida deja a Dios hacer lo que quiere hacer contigo es lo que Dios quiere hacer contigo y si estás dispuesto esta mañana a seguirle de verdad a decirle Señor sé el Señor de mi vida de verdad yo quiero levantarme porque yo reconozco que tú eres Señor reconozco mi condición de pecador y ahora me levanto y digo Señor empieza tu obra aquí empieza tu obra ¿alguien lo quiere hacer esta mañana? ¿alguien quiere decir sí Señor haz esto en mí porque tú eres el Señor de Señor vamos a terminar viendo un testimonio un video de un hombre que era un mago de estos que hace cosas ilusionistas ¿no? famoso un gran famoso en Estados Unidos en el mundo entero y que va explicar un poco lo que significa la experiencia que pasó en su vida pero que realmente la transpone a nivel espiritual realmente lo que hace Cristo en nuestra vida J'ai grandi en apprenant des trucs pour mystifier un public je suis un maître de l'illusion un charlatan de métier un jour je me suis interrogé sur Dieu et je me suis dit Dieu si tu existes je te demande de me ramener derrière le rideau montre-moi comment tu fonctionnes j'ai besoin que tu te manifestes pour que je ne puisse plus t'ignorer je n'oublierai jamais le jour où cet homme est entré dans ma chambre et m'a dit M. Monroe je ne sais comment vous l'annoncez mais vous avez un cancer j'ai répondu quoi il m'a regardé en disant M. Monroe nous ne pouvons rien faire pour vous guérir ma femme et moi nous nous étions terrassés Dieu où es-tu il faut croire que tu n'es pas si grand j'étais marié depuis 5 ans j'avais une fille de 3 ans et un garçon de 2 ans il me fallait plus de temps pour ma famille l'oncologue m'a dit M. Monroe nous ne pouvons vous guérir de votre cancer nous aimerions par contre tenter quelque chose une transplantation de la moelle osseuse vos globules blancs défectueux hélas se multiplient en série votre corps se trompe lui-même nous devons donc détruire votre système nous espérons trouver une personne sur terre dont l'ADN correspond au vôtre d'assez près pour créer un nouveau système immunitaire un système sanguin à partir de rien nous allons nous allons substituer le sang parfait d'une personne au vôtre pour que vous puissiez vivre Dieu dit que sans l'effusion de sang il n'y a pas de pardon il vous faut donc un substitut qui prendra sur lui votre jugement votre mort et ce substitut est devenu Jésus-Christ je me suis mis à penser mon temps s'écoule je vais mourir du cancer c'est très dur ces temps-ci Peyton à 3 ans et Gavin à 2 ans mes deux bébés si la mort m'arrache à vous je vous aime une violente chimiothérapie a suivi qui détruisait non seulement le cancer en moi mais consumait mon corps entier un enfer c'était une mort lente j'ai très peur je veux bien me montrer brave mais j'ai peur je tente d'être fort pour ma femme et ma famille mais mais j'ai très peur nous attendions une réponse du programme national de dons de moelle osseuse dont la banque de données contient 7 millions de noms on a trouvé une correspondance parfaite pour moi une seule une jeune fille de 19 ans ils m'ont dit monsieur Monroe votre transplantation aura lieu le 23 avril vous aurez à ce moment un nouvel anniversaire vous serez comme un bébé qui vient de naître les infirmières célébreront votre nouvelle naissance à l'hôpital j'avais déjà entendu cette expression auparavant dans une église mais là littéralement j'allais naître à nouveau je n'oublierai jamais ce 23 avril où l'on a apporté ce sac de sang dans ma chambre et que tous espéraient que mon corps allait accepter cette nouvelle vie ce sang nouveau je vous parle aujourd'hui guéri à 100% de ce terrible cancer quand on regarde mon nouveau sang on voit une fille de 19 ans on voit cette fille on voit le chromosome double X ça me rappelle le passage dans Galate 2 qui dit que ce n'est plus moi qui vis mais quelqu'un d'autre vit en moi désormais je vis par la foi elle m'a sauvé la vie elle m'a sauvé la vie la leucémie m'a presque emporté c'est grâce à sa moelle osseuse la voilà Jean 17,3 dit la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent Dieu et Jésus-Christ ton fils la vie éternelle dit c'est que te connaissent à Dieu et à Dieu vamos a terminar y dar gracias a Dios porque Dios subida por nosotros y simplemente tenemos que venir hacia Él y reconocer que somos pecadores y reconocer que necesitamos